Aporten a esta temática y pues nos enorgullece mucho tener aquí a los dos arquitectos de Vertical, que son el maestro en arquitectura Luis Beltrán del Río y el arquitecto Andrew Sosa, que pues nos vienen a compartir esta experiencia que han ido construyendo, tejiendo y que va en ascendencia. Muchas gracias a todos por asistir y le pasaré la palabra al maestro Graciano Braupau, quien dirige el diplomado y quien nos hará la presentación de los arquitectos. Muy bienvenidos al ESARC, muy bienvenidos a todos ustedes por estar aquí y abrimos esta charla, esta conferencia. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. La verdad es un lujo tenerlos aquí. Y voy muy rápidamente pues a leer una semblanza sintética de lo que es Vertical Arquitectura. Vertical Arquitectura es un taller de diseño dedicado a la democratización de servicios arquitectónicos, expertos en adaptar métodos y procesos para atender las necesidades espaciales desde distintos contextos y escalas, manteniendo la estética y funcionalidad de los espacios como catalizadores de una mejor calidad de vida. Está aquí con nosotros el maestro Luis Beltrán del Río García, es arquitecto egresado de la UNAM, cuenta con una maestría en gestión urbana para países en vías de desarrollo por parte de la Universidad Técnica de Berlín. Su historial profesional se caracteriza por buscar un equilibrio entre el ejercicio profesional y la vida académica. Ha impartido talleres de proyectos en la UNAM, en la Universidad Técnica de Berlín, en Centro y la Universidad Anahuac del Sur. Y cuenta con experiencias profesionales dentro y fuera de la República, tanto en Berlín, en la Ciudad del Cairo, Los Ángeles y Santiago de Chile. Como arquitecto, su trabajo se enfoca en la relevancia del diseño estético y sostenible a todos los niveles. Ha tenido la oportunidad de dirigir proyectos como la Casa Centla, Premio Nacional de Vivienda en el 2010, y la iniciativa Reclaiming Heritage. Actualmente es profesor de la UAS y Centro y cofundador de Vertical, en donde se desempeña actualmente. Gracias por estar con nosotros, Luis. Le presento también, con mucho placer, el arquitecto Andrew Sosa Martínez. Es arquitecto por parte de la Universidad Anahuac de México. Se ha desarrollado dentro del ámbito académico, impartiendo talleres de proyectos en esta misma universidad. Como arquitecto, su trabajo se enfoca en la eficiencia y funcionalidad del diseño. Ha tenido la oportunidad de formar parte de la dirección de diseño en proyectos como Casa Thurston en Los Ángeles, California, y proyectos sociales como Casa Mí, junto con la Embajada Alemana en Guerrero, México. Es premio al egresado del año por parte de la Universidad Anahuac de México. Actualmente imparte clase en esta misma universidad y es cofundador de Vertical, en donde se desempeña. Muchísimas gracias, arquitecto. Les dejo la palabra. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, Graciano y Maruca. La verdad es que algo que extrañábamos mucho, independientemente de que estamos online, es la posibilidad de dar charlas viéndole la cara a las personas. Extrañábamos muchísimo eso. Y qué cosa más encantadora que poder hacer esto en una escuela tan artesanal y con tanto encanto. Entonces, bueno, creo que lo segundo es que a pesar de que nosotros no hemos hecho de manera directa proyectos de vivienda colectiva, la verdad es que sí teníamos, bueno, siempre que a uno se le invita a este tipo de charlas, pues uno tiene que reflexionar sobre lo que ha hecho, ¿no? Y entonces tenemos una pequeña colección de guiños que tienen que ver con nuevas maneras de habitar. Muchos de estos fenómenos están ocurriendo en la Ciudad de México y precisamente de una manera muy accidentada, pero muy encantadora, pues han formado un poquito parte de nuestra vida profesional. Y de repente uno voltea hacia atrás y ordena esas cosas, ¿no? No sé, lo que sí, no sé si me pueden echar una mano con la lucecita. Entonces, primero, creo que este no está funcionando, pero me voy aquí, no pasa nada. Tampoco está. Ahí está. Ok, vamos a empezar con un pequeño proyecto que se llama Dos Casas y un Estudio en Chimalistak. Y yo, lo primero que siempre empezamos esta platica hablando de, mostrando estas dos imágenes Kitsch y todo mundo pone cara de espanto, ¿no? Porque dice, ¿a poco vamos a hablar de esta casa, no? Esta es una casa que heredó un cliente nuestro, una casa de aproximadamente mil metros cuadrados, ¿no? Algo bastante común en Chimalistak, donde, bueno, pues si vemos, hay un lenguaje hasta cierto punto medio anacrónico y con ciertas ideas, ¿no? El comedor que se utiliza una vez únicamente en la Navidad, ¿no? Y una planta baja que nosotros encontramos era sumamente fría porque estaba pegadita a la calle, ¿no? Y a diferencia de esa linda costumbre que vemos que hay en Guadalajara de tener como estos patios y luego estos ventanales en planta baja, yo creo que se habita mucho más la planta baja aquí. Pues en la Ciudad de México es algo que da un poquito de terror, a pesar de ser Chimalistak. Entonces, como ven, era un espacio enorme, frío, con este lenguaje de repente ligeramente anacrónico también. Claro, me están viendo a mí nada más en el video. No está tan divertido. Ahí está. Ok. ¿Ya estamos? Perfecto. Bueno, y entonces el tema es que independientemente de eso, esta casa se encuentra en un contexto interesante. Chimalistak era una hacienda que se partió en lotes, ¿no? Y la casa donde nosotros estamos actuando era una casa hecha por un ingeniero, sumamente serio, ¿no? En su tema estructural y después vamos a explicar un poquito por qué. En el sur de la Ciudad de México, el sur de la Ciudad de México significa volcanes, ¿no? Entonces siempre hay este tema pétreo. A unas cuadras tenemos a Luis Barragán, literal a cuadra y media. Y entonces comienza un poquito nuestra experimentación. Y lo primero que yo creo que vale la pena hablar es cómo vamos a evidenciar esta metodología, ¿no? Lo que están ustedes viendo es a su izquierda la planta baja y la planta alta a su derecha. Y el código de rojo y negro explica cuáles eran los muros originales en rojo, ¿no? Y los rellenos que hicimos nosotros en negro. Y entonces uno empieza a jugar con dibujos de manera muy abstracta y especular. Porque muchas de estas cosas las descubrimos después ya en obra, ¿no? Y la primera cosa que decidimos hacer es que necesitábamos hacer demoliciones de losas para ganar alturas, para ganar nuevas luces, nuevas ventilaciones, ¿no? Entonces algunas de estas demoliciones eran para nuevos patios, otras para dobles alturas. Luego otra era poner atención al jardín y a los polos de ventilación y de iluminación, ¿no? Uno siempre está analizando eso y uno también piensa de repente dónde pueden surgir estos nuevos espacios, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, este nuevo verdecito que es una doble demolición de losa y es un nuevo patio. Y ese tipo de cosas, a final de cuentas, te ayudan a articular con la existencia, ¿no? Lo que ven en morado y es un poco orgullo, es lo único que hicimos de metros cuadrados nuevos. Y ahora van a ver que a pesar de un cambio de imagen brutal, pues en realidad hay muy pocos metros cuadrados nuevos en casi todos estos proyectos. Y ya lo último es esto que ven en ocre, que son todas las demoliciones que tenemos para tragar luces. Siempre recordamos esta enseñanza del maestro José María Buendía, que nos dio clase allá en la UNAM y que decía, bueno, cada vez más en la Ciudad de México, pues es un lujo el que si tienes únicamente dos niveles, o la posibilidad de traer luz de manera cenital, pues no puedes darle la vuelta a eso, ¿no? Es como algo que tienes que hacer, ¿no? Entonces, si se fijan, hay una gran dosis de luz, de tragaluces, de nuevos patios, ¿no? Y luego, un poco para explicar cuál era la tarea de tejer con todas estas piezas, es que se decidió que esta casa heredada se convertiría en dos casas. Entonces, una es esta en planta baja y planta alta, otra del hermano es esta en planta baja y planta alta, y ya al último este es un estudio porque uno de los hermanos es un gran escenógrafo y tiene aquí su estudio. Entonces, son dos casas y un estudio. Y bueno, lo divertido de esto es que durante la obra, de repente uno empieza a generar nuevas vigas madrinas y a demoler espacios, en algunos casos para generar las dobles alturas, en otros para hacer estos nuevos tragaluces, ¿no? Como dicen en latino, ¿no? Es fiat lux, ¿no? Y de repente dobles demoliciones para generar nuevos patios, que insisto, nosotros deberíamos entender eso como una articulación de los espacios, ¿no? El lenguaje que deriva de esto, ¿no? Y que escapa de las primeras imágenes que veíamos, pues un poco tiende a ser muy natural, ¿no? Donde de repente teníamos nuevos dinteles de acero que nos dan evidencia de que ahí había un muro que cargaba, ¿no? Pero luego también tenemos estos nuevos muretes de concreto y estos nuevos ventanales, ¿no? Y una doble altura donde si bien no podíamos antes ver hacia la calle, pues al tener doble altura puedes ahora enmarcar vistas altas de la calle. Y no solo eso, ¿no? Hay un tragaluz que está aquí arriba, en el pasillo, detrás de este murete. Y lo que genera, pues es que en la mañana hay sol por acá, en el atardecer por acá. Y la casa empieza a tener una nueva vida al momento de articularse, ¿no? Estas son algunas imágenes del estudio. La escalera, esta era una preciosa escalera de servicio, completamente desperdiciada de concreto. Entonces la desmantelamos y la reubicamos. Y esta es la única extensión de la casa, este pequeño nuevo cubo de escaleras. No es pequeño en realidad. Tenemos también esta onda de tratar de ser muy relajados con qué podemos recuperar de un espacio. Esta es la primera escalera que vieron, ¿no? Y a lo mejor nada más era cuestión de quitarle el barandal, de ponerle este piso de recinto combinado con concretos, ¿no? De hacer este recorte curvo, que además está acompañado de este tragaluza arriba. Y que a final de cuentas nos empiezan a arrojar un nuevo lenguaje y una secuencia de los espacios que es muy interesante y muy sorpresiva, ¿no? Y que a final de cuentas creo que lo bonito es tratar de enseñarles que nosotros primero imaginamos esto a partir de ese código de planos. Con muros negros, rojos, ¿no? Con demoliciones y con orientaciones y con nuevas articulaciones, ¿no? Estas son las nuevas relaciones que existen con respecto al patio. El color de la casa es mérito o culpa completamente de nuestro cliente que un día regresó al Museo El Eco de Matías Geritz y dijo, vamos a pintar la casa en este gris azuloso oscuro, ¿no? Y estas nuevas articulaciones por lo mismo, pues también empiezan a obligarnos a hacer de repente algunos canceles que son muy flexibles hacia el exterior y que generan que la manera de habitar sea muy distinta, ¿no? Esta que era una casa para una sola familia, sin ser demolida, ahora es la casa para dos familias y la casa para un estudio. En el exterior no tuvimos que hacer tanto, ¿no? De repente estas simetrías en diagonal, muy bonitas, ¿no? Pues aumenta el tamaño de una ventana y reducir el de la otra. Pero a veces el lenguaje va derivando solito, ¿no? Esta es una casa que hicimos ya hace bastantes añitos, Casa Camellia, pero luego nos dimos cuenta que compartía esta misma metodología que hicimos con las dos casas y estudio de Chimalistak y que nos dio risa nerviosa. Eso lo descubrimos hace poco y es culpa de Graciano, ¿no? Porque nos pusimos a pensar sobre lo que uno hace, ¿no? Y entonces nuevamente es una casa en San José Insurgentes donde tenemos demoliciones en azul para articular y hacer estos patios y nuevamente, ¿no? Tenemos una planta baja y una planta alta donde además estos patios y estas articulaciones de nuevos muros y viejos muros nos dan esto que se ve en el axonométrico, que de repente uno tiene un espacio en planta baja con un patio y escalonado existe otra terracita, ¿no? Que conecta con otros espacios interiores. De manera que esto para ser explicado es que la casa de abajo y la nueva casa de arriba, cada una tiene su nivel de privacidad y nuevamente está articulado por la luz, la ventilación, ¿no? La vegetación, los canceles que hacen que las cosas sean flexibles. Y bueno, pues de repente hicimos este tipo de elementos, ¿no? Estas troneras en diagonal, un poquito para tratar de dar privacidad de lo que ocurría abajo y arriba, ¿no? Es un proyecto un poco raro, como todos los proyectos que uno comienza, pero sin duda alguna es un proyecto donde en una zona donde hay puras casas y la planeación urbana no te permite borrar y de repente hacer edificios, afortunada y desafortunadamente, porque a veces eso también es una necesidad, ¿no? Lo que sí nos permitía era hacer dos viviendas con una cierta calidad de vida y no son departamentos, evidentemente, y tampoco son grandes casas pues llenas de polvo y con problemas de mantenimiento, ¿no? Y yo por último, porque luego viene Andrew, voy a platicarles de este proyecto que acabamos de terminar, que sigue un poco reglas similares, pero en este caso del lenguaje, esta es la casa Anaya, que además es de un querido amigo que es un gran escritor, Suleiman Anaya, es un escritor de arquitectura. Ellos son de origen pakistaní, crecieron en Alemania, pero viven en Nueva York, pero el abuelo era mexicano y tenía una casita en la colonia Educación. No es una colonia particularmente famosa en la Ciudad de México, pero lo que tiene de encanto es que tiene muchas viviendas con esta onda medio suburbana, pequeñitas. Y aquí, bueno, lo que hicimos es que estas eran los planos originales y nos dimos cuenta primero, pues, que podíamos hacer una serie de demoliciones y reestructuraciones, las demoliciones en azul, en planta baja, planta alta a la derecha, sí, a su derecha, y luego en rojo, pues, todo lo que intervenimos, ¿no? Y entonces nos dimos cuenta que si nosotros hacíamos este tipo de demoliciones y articulábamos de nuevo este espacio, pues, podríamos descubrir una muy sana y nueva relación con un garaje que no necesitaban nuestros clientes, ¿no? Y con un patio interno y abrirlo entre los dos, ¿no? Generando nuevamente este tipo de articulaciones. Y nuevamente aquí en morado, ¿no? La pequeñísima extensión de la casa. Al principio, Graciano mencionó un poco nuestro mantra, ¿no? Y era esta onda de tratar de democratizar el servicio de la arquitectura. Y a lo que se refiere un poco es que nos parece algo absurdo que los arquitectos nos andamos peleando por un 1% de clientes de este país que tiene mucho dinero, pero somos incapaces de atender proyectos sociales, de repente hay y están gestionados por gobiernos y organizaciones, pero la clase media está completamente olvidada por nuestro gremio. Y entonces, de repente, nosotros nos hemos dado cuenta que haciendo este tipo de cosas, de repente podemos acceder a trabajar con ellos, con este tipo de clientes y darles mucha calidad, ¿no? Y entonces, bueno, pues, la única ampliación, ahí en moradito, ¿no? Aquí, nuevamente, nuestros tragaluces que están en espacios de circulación, en recámaras, en baños. Y bueno, pues, algunas de las vistas de esta casa, ¿no? Pues, nos dejan muy en claro cómo tú puedes unir de repente la cocina con la vida de un comedor que está en semi-exterior, ¿no? Y de repente, nuevamente, trabajar este límite, que ya es el exterior. Una casa que de verdad no tenía mayores atributos, pero al momento de hacer estas cosas, pues, se habita completamente distinto, ¿no? Inclusive le encontramos proporciones muy bonitas a estos volúmenes, nuevamente ampliando un poquito los soportes, rebajando por aquí. Entonces, este tipo de cosas ocurren cuando uno pone atención a la existencia y sin tener que ser la cosa más absolutamente brillante, ¿no? Y este es el patio interno donde además se ve esta cruz muy bonita de IPRs que nos permitieron, pues, tronar todos estos muros que no nos daban chance ni de ver luz, ni ventilaciones cruzadas. Al mismo tiempo que rescatábamos en Chimalistak una escalera de concreto, mandamos a hacer esta con un artesano que parece salido de la historia de Harry Potter, porque además se sabe el cálculo perfecto, un personaje, ¿no? Un artesano. Y bueno, los límites muy flexibles, ¿no? Una cancelería con una materialidad muy particular, pisos de pasta, el nuevo patio. Y en la parte alta, yo diría que las articulaciones tienen que ver con cómo vemos el cielo o ciertos dorados, ¿no? En las escaleras. Entonces, de repente dejamos este tipo de guiños que ya existían en la casa, que no tienen mucho sentido, pero que forman parte de esta historia absurda de la casita, ¿no? Algunos baños que tenían estos mosaicos preciosos, rosados, ¿no? Y que nada más había que cambiar la ventana, el mobiliario, abrir este tragaluz, ¿no? Para este tema súper obsceno de los baños, de ver el cielo mientras te bañas, pero estar en privado. Y luego baños nuevos, pero tratando de hacer un guiño estético con lo anterior. Esta recámara que además es muy teatral, ¿no? Porque tiene este gran tragaluz, con este blackout de cortina que está desde antes, ¿no? Que nuevamente habla de límites. Nuestra escalera. Y literal, pues, un lenguaje inusual, ¿no? En una casa nueva vieja, ¿no? Donde nuestra clienta, por ejemplo, la mamá de Zuleman Anaya, dijo, por favor, no me quiten mi piedra o la de la fachada. Y a nosotros nos encanta que hagan eso, porque te obligan también a reconsiderar que a lo mejor no tienes que imponer absolutamente todo, y que las cosas, si pones atención, pueden empezar a llevarse bien. No sé si se dieron cuenta cuando empezó esta última casa, la Casa Anaya, que había un título que hablaba sobre tejiendo con la preexistencia. Yo creo que un constante en los proyectos que hemos desarrollado, y es por una condición muy natural de la Ciudad de México, es que siempre tenemos que dialogar con una preexistencia, ¿no? Y muchas veces, si se dan cuenta, un hilo conductual en todos estos proyectos es que el valor, a lo mejor familiar, ¿no?, de una casa que heredaron, o el valor geográfico, en el caso de la Casa de Chimalistak, ¿no?, por el valor patrimonial o histórico donde se encontraba, nos van generando ciertas directrices con las cuales empezamos a tejer, con las cuales empezamos a desarrollar un discurso y empezar a encajar esta metodología en la cual es, de forma como un cirujano utiliza un bisturí, ¿no? También nosotros creo que como arquitectos, buscamos prestar atención en qué existe y qué podemos atender de una mejor manera por medio del diseño para mejorar la calidad de cómo se habita ese espacio con un uso contemporáneo, ¿no? Entonces, los siguientes tres proyectos de los que voy a estar platicando un poco van, incluyen también de los que habló Luis, hacia ese punto, ¿no? No sé, como algo que ya existía, como esta Casa de Chimalistak, de mil metros cuadrados, que realmente ya no tiene una función útil para hoy día, ¿no? Ya ninguno de nosotros, creo, tenemos un antecomedor, comedor, antesala, sala, antivestíbulo, vestíbulo, ¿no? Hoy día somos mucho más prácticos en la forma en cómo habitamos y cómo, pues, bueno, con este tipo de proyectos todo el tiempo estamos buscando generar este tipo de formas de habitar, ¿no? Entonces, el primer proyecto del que les voy a hablar es este edificio de viviendas de Grajales Robles. Bien, ya sirve esto. Es una casa californiana en la del Valle, una casa unifamiliar de dos pisos. Esta es literalmente una foto de cuando se compró la casa. Es una casa gemela, que eso quiere decir que literalmente la que está aquí al lado es espejo de esta casa, ¿no? Y era realmente un espacio para una sola familia, ¿no? En una zona, en una colonia que, pues, está pegada a la Roma, la Condesa, es una colonia que tiene un nivel de habitabilidad bastante, bastante alto, ¿no? Lo curioso es que este proyecto, yo creo que es de nuestros primeros proyectos, tiene unos ocho, nueve años que lo construimos, en colaboración con COP. Y era ese momento donde apenas se estaba empezando a especular, ¿no? Claro que ya había muchos desarrollos inmobiliarios en la Condesa, de estos como de baja densidad, ¿no? Como cuatro pisos y demás departamentos. Pero se empezaba a especular, ¿no? Como qué iba a suceder con todas estas casitas, ¿no? Entonces, pues, sabrán, como la historia de siempre, ¿no? Llega el desarrollador inmobiliario y te va a decir, pues, demuélele y construye un edificio desde cero, ¿no? Pero un poco por eso quise hacer como esta introducción para hilar, ¿no? Este discurso de cómo muchas veces el prestar atención de qué es lo que existe te detona nuevas oportunidades, ¿no? Entonces, en este proyecto lo que hicimos fue prácticamente respetar y recuperar la casa existente y adosar un nuevo volumen, ¿no? Esta es la parte de enfrente, que es básicamente el garage, y esta parte de atrás que básicamente funcionaría de forma como una torre. Y lo que era una casa unifamiliar se convirtió en tres departamentos casas. ¿Por qué digo departamentos casas? Porque un poco de esta lista de directrices que queríamos cumplir con este proyecto era que cada uno de los departamentos tuviera una terraza y que tú te pudieras salir, como cuando era una casa unifamiliar, a un pequeño patio, una pequeña terraza, y vivir en la del valle, pero con esa calidad espacial, ¿no? Entonces, ¿cómo lo logramos y qué es lo que lo que hicimos fue? Pues prestar atención cuál era la raíz de esta casa, ¿no? Los materiales, la escala de los espacios, ¿no? Los grandes ventanales, ¿no? Entonces, aquí lo que se alcanza a ver es hasta este punto, ¿no? Había, existía como la casa original y luego esta parte de acá arriba es la extensión de la casa, ¿no? Entonces, aquí lo que podemos ver son la recuperación de los pisos de pasta originales de la casa, ¿no? Estos vanos, ¿no? De Conarco de Medio Punto, ¿no? Que respetamos, hicimos nuevos accesos a una de las casas, ¿no? La recuperación de la escalera original y una extensión de una escalera nueva, ¿no? Intentando ahí como diferenciar un discurso de lo original, ¿no? Y no buscar hacer algo anacrónico o algo escenográfico, ¿no? Sino también, pues, hacer un poco obvio cuál era la extensión de la casa, ¿no? Entonces, lo que nos arrojaba era esta distinción de sí, si bien existía un lenguaje original de la casa que se empezaba a conectar y empezaba a hilar con la extensión de la casa misma, ¿no? Y estos nuevos departamentos, estas nuevas casas, ¿no? Que este es uno de los espacios nuevos en donde era eso, ¿no? Justamente respetábamos estas grandes alturas, estos grandes ventanales que aparte se vuelca hasta hacia este árbol, ¿no? Que, puta, tú puedes tener abiertas las ventanas de tu casa con un follaje de un árbol que te da un colchón de privacidad, ¿no? Incluso para el ruido de nuestra ciudad, pues, es algo que difícilmente encuentras como en estos nuevos desarrollos inmobiliarios, ¿no? Y esto era a lo que me refería, ¿no? La casa de planta baja, por ejemplo, esta es la estancia, básicamente, es donde está tomada esta foto, se conecta hacia esta terraza en donde tú puedes abrir toda la cancelería de este espacio y conectarte hacia la cocina y estas escaleras que te llevan hacia las recámaras, ¿no? Básicamente sería como esta, la foto, justo desde la terraza hacia la cocina, ¿no? Y generaba este núcleo central, ¿no? En donde, cuatrapeando las ventanas de cada uno de los departamentos, casas, no se ventaneaban, ¿no? Y tenías ahí un nivel de privacidad en un núcleo de manzana que generaba esta misma casa, ¿no? Entonces, este es un poco ese núcleo y ese espacio. Y luego brincamos a este otro concepto, ¿no? Que durante la comida, durante el recorrido que nos echamos aquí, ya van como tres veces que lo platicamos, pero podamos platicarlo una vez más porque es un tema que a todos nos compete, ¿no? Que es la gentrificación y las dinámicas que trae consigo el Airbnb, ¿no? Y esta historia, casa con este proyecto que está ubicado en Melchorocampo 38. Está muy chistoso venir a Guadalajara a platicar de Barragán. Casa o está cierto nervio. Creo que no hay alguien que conozca mejor a Barragán que la gente de aquí, ¿no? Pues resulta que este es el primer edificio que construye Barragán en la Ciudad de México en colaboración con Macchetto. Es un edificio que se lo piden dos hermanas a Barragán y a Macchetto para escultores y pintores en el 47. Entonces eran cuatro departamentos con unas dobles alturas. Ahorita profundizaré más en el espacio, ¿no? Y fue muy curioso. Este proyecto llegó a nosotros gracias a unos clientes con los que ya estábamos desarrollando otros proyectos. Y de repente llegan y nos dicen como, oigan, ¿nos echarían la mano en diseñar las cocinas de un edificio? Pues sí, órale. Lo que sea diseñar, jalamos, ¿no? Y de repente vimos los plámonos y fue de, oh, guau, ¿no? Entonces dijimos, pues vamos a echar la carne al asador, ¿no? Entonces nos echamos toda una propuesta de toda la remodelación de los departamentos. Porque aparte, y eso, loquísima la historia, ¿no? Ya había un proyecto aprobado que había pasado por Alto Lina, el Limba, y ya se iban a empezar a construir unos departamentos de un proyecto normal, ¿no? Pero un poco el conectar con los clientes, llevarlos a explicarles la importancia histórica, arquitectónica que tenía este edificio, pues logramos que nos dieran el chance de hacer como la remodelación completa del edificio, ¿no? Entonces un poco la aproximación fue completamente distinta, ¿no? A cualquier otro proyecto, porque pues básicamente interviene, es algo de Barragán, ¿no? Es la relevancia, pues es absoluta. Y intentábamos entender de dónde venía, pues el, básicamente la formalidad del edificio, Entonces un poco volteábamos a ver lo que se había hecho en esa época, ¿no? Esta de su lado izquierdo, la Villa Savoá de Le Corbusier, ¿no? Y ahí, ya sabes, arquitectos, ¿no? Vagamos sobre todo. Entonces decíamos como, no, pues este recorte de la azotea, ¿no? Tiene ahí cierta relación, ¿no? Como con la contundencia, los materiales, la cancelería justo que se utilizaba en esa época, lo mismo, ¿no? Y luego intentábamos entender como cierto lenguaje que se utilizó en el edificio, que lo conectábamos con el Barragán de la posteriori, ¿no? Que era esto que es Casa Prieto, ¿no? En donde estos recortes en la fachada, ¿no? Los ventanales y esta fachada como muy, muy ciega, encontrábamos cierta semejanza, ¿no? Entonces ahí intentábamos entender, pues, ¿qué, no? Con este edificio. Pero más allá de eso, y creo que lo más importante en este proyecto fue entender que, pues, nosotros también existíamos como vertical, ¿no? Y que si íbamos a intervenir el edificio, también teníamos voz. Lo teníamos que hacer con cierta cadencia, con cierta respeto, ¿no? De cierta manera. Pero, pues, el edificio, cuando lo compraron nuestros clientes, estaba completamente abandonado. Una de las dobles alturas tenía construido un tapanco. La parte de la planta baja era una tortería, torta estoño, ¿no? Torta estoño, ¿no? Ya abandonado igual. El edificio estaba por cárcel. Entonces realmente no encontrábamos cuál había sido el estado original del edificio como para restaurarlo. Entonces realmente esto lo entendimos como una plena remodelación, ¿no? Entonces un poco lo que hicimos fue limpiar el edificio, limpiar incluso, como el volumen como tal. Utilicemos un rodapié de recinto, ¿no? En la planta baja hay un color muy negro para los portones para despegar el resto del edificio de la planta baja, ¿no? Y que estos recortes en la fachada, que eran los ventanales, se volvieran a este negativo en donde de noche se iluminan con una luz cálida y resulta que el positivo son los ventanales y el negativo ahora es la fachada, ¿no? Que una planta interesantísima, una planta como quebrada, ¿no? En la fachada rarísimo el polígono que generaba en planta el edificio pero empezamos a tirar líneas y resulta que todo conectaba con todo, todo estaba perfectamente modulado al milímetro, ¿no? Entonces fue así como no, pues, Chivargan estaba cabrón. Y luego empezamos a entender como, bueno, qué era el Barragán de la Posteriori, ¿no? Entonces este es el vestíbulo de Casa Barragán y este es el vestíbulo de uno de los departamentos y encontrábamos muchas similitudes en el discurso de esta idea de la secuencia espacial y cómo se vuelve sorpresivo por medio de estas puertas, ¿no? Entonces mucho de lo que hicimos fue exacerbar ese discurso, demolimos ciertas secciones de muro para incrementar las puertas que vestibulaban cada uno de los departamentos de tal forma que tú de las escleras principales entras a este vestíbulo de un departamento, acá tendríamos la cocina, esto es el clóset de abrigos y tú cruzas una segunda puerta y entonces ya entras al departamento, ¿no? Entonces lo que hicimos fue hacer una puerta pivotante a manera de biombo para que esta secuencia espacial y cómo sorprendía la secuencia del espacio fuera mucho más contundente, ¿no? Esto creo que ya se le acabó la pila. No, sí. Entonces, ah, se trabó. Un poco la secuencia de los departamentos, este es las escaleras principales, cruzas esta puerta, entras al vestíbulo del departamento, cruzas esta puerta biombo, volteas a la derecha y te vas a encontrar con esta doble altura que aparte tiene una orientación hacia el norte, entonces puedes tener las cortinas completamente abiertas y nunca te va a pegar a una luz directa. Pensemos que esto fue diseñado para escultores y pintores, entonces siempre tienes una luz indirecta y nuevamente, ¿no? Esta increíble vista hacia una glorieta que es la glorieta Melchorocampo, ¿no? Como llena de estos árboles y esta vegetación. Si volteas hacia el otro lado te encuentras con el resto del departamento, ¿no? Que tiene aparte estas escaleras, ¿no? Muy lecorbucerianas, muy escultóricas, que igual todos nuestros proyectos están llenos de anécdotas increíbles. Estas escaleras de los cuatro departamentos, una tenía barandal por fuera, una tenía barandal al centro, una no tenía barandal y una no tenía dos escalones, ¿no? Entonces era como puta, pues a cuál le haces caso, ¿no? Entonces decidimos, ¿no? Como nuevamente bajo esta idea de vamos a existir, dejarlas completamente limpias, ¿no? Y que se leyera como este gesto muy escultórico, estas escaleras, ¿no? Subes las escaleras y te encuentras con este tapanco que básicamente pensando que esto era para escultores, aquí era donde estaría como las oficinas o como a lo mejor un espacio más limpio de dibujo. Y mucho de lo que hicimos con esta idea de lenguaje, ¿no? Y como con esta idea de poner un set de reglas fue vamos a evidenciar lo que es original y vamos a evidenciar la intervención que estamos haciendo, ¿no? Entonces, de tal manera que la duela original de los departamentos tenía un tono mucho más oscuro y la madera que utilizamos porque básicamente varias de las duelas estaban completamente destrozadas, los soclos estaban completamente podridos, fue, vamos a obviar este tejido de que era la parte antigua y que era lo que estábamos interviniendo, ¿no? Eso por un lado en los vestíbulos nuevamente bajo esta idea de exacerbar este principio de Barragán terminamos de hacer unos lambrines de una madera laqueada al alto brillo acabado piano ¿no? En donde si tú cierras todas las puertas de este vestíbulo básicamente es un espacio completamente blanco entonces ya luego cuando cruzas una de estas puertas pues te descubres, ¿no? y te encuentras con esta doble altura ¿no? Y por último los acabados ¿no? Los pisos duros sobre todo no encontramos en algún momento pues cuando entraron todos estos azulejos y demás todo tenía azulejos de intercerámico por todos lados ¿no? Entonces fue no, no, prestemos atención cuál era la época ¿no? Entonces lo que hicimos fue regresar a este estado de de esta tectónica de esta materialidad de su momento que es el terrazo pero con un lenguaje mucho más contemporáneo entonces hicimos unos terrazos con una granulometría muy pequeña con incluso tenían unas incrustaciones en dorado de latón ¿no? Y esta historia es muy 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 interesante yo creo de las únicas cosas que no logramos encontrar que tuvieron una modulación perfecta fueron esos pisos duros de las cocinas de los vestíbulos entonces por más que intentábamos sacar un módulo una medida de uno de estos tiles pues no encontrábamos que hubiera un número cerrado ni 15 ni 20 ni 25 ni nada ¿no? Entonces lo que hicimos fue generar una pieza completa y el ajuste que existía de una pieza lo obviamos con una solera de latón ¿no? De tal manera que tú en los vestíbulos en las cocinas en los baños tienes estas líneas de latón que te dejan ver que existe un ajuste y que existe una pieza que pues es imperfecta y que chingón que también existe y vamos a darle ese valor ¿no? Nuevamente modificaciones que estuvimos haciendo rescatamos el terrazo de las escaleras y mandamos con nuestro terracero a hacer una copia exacta de ese mismo terrazo y creamos estos rodapies en las escaleras de elementos que no se notaban a simple vista pero que claro que existían ¿no? como el murete de la ventana coincide a la perfección con el barandal y a su vez con el cerramiento de la trave ¿no? Entonces eso no se veía a simple vista pero con este rodapie lo 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 dignificábamos o o exacerbábamos como ese gesto ¿no? Lo mismo en los oclos y por último y esto me lleva al discurso de lo del Airbnb los baños los remodelamos desde cero nuevamente buscando esta materialidad son pisos de pasta ¿no? pero sin dibujitos ni nada que se utilizaba en esa época son pisos de pasta completamente plano no de un solo color ¿no? y las cocinas colamos unas cubiertas de este mismo terrazo que estábamos viendo en las otras fotos ¿no? Tanto los baños como las cocinas pues tienen puros accesorios de hiperlujo porque esto se renta como Airbnb hoy día ¿no? entonces resulta que es uno de los 10 mejores Airbnbs en los que te puedes hospedar hoy día en la Ciudad de México y es este discurso de cómo algo que incluso en una entrevista que leímos que le hicieron a Barragán Barragán hablaba de este proyecto como si fuera un mero un mero negocio más que algo que le preocupara el tema del quehacer arquitectónico ¿no? en algún momento perdió su vida literalmente estaba en hacinamiento y cómo pues bueno este buscar llevarlo una vida contemporánea y cómo su uso responde hoy día una vida contemporánea pues es de esta manera ¿no? Muchos de los espacios en la Ciudad de México muchas de las casas en la Roma en la Condesa que tienen este valor histórico o están abandonadas o son Airbnbs ¿no? y eso es porque pues se busca mejorar como este estos espacios cómo se habitan ahí hay un discurso de por medio del cual pues estamos somos bastante críticos y no estamos tan de acuerdo que es el tema de la gentrificación ¿no? de cómo estos espacios ¿no? y meter una economía que no es propia de nuestro país a veces detona situaciones en las que el mismo habitante yo por ejemplo en algún momento no podré solventar una renta a lo mejor para vivir en estas colonias ¿no? entonces ahí es un doble lenguaje de pues realmente qué estamos haciendo con estos espacios y más bajo esta idea de lo colectivo ¿no? de realmente si va por ahí o tendríamos que estar procurando más esta inclusión hacia lo urbano ¿no? y por último el CUPA que es el centro urbano presidente alemán que es el primer multifamiliar en toda Latinoamérica que construye Mario Pani donde hoy día es nuestra oficina y en algún momento fue el departamento de soltero del champ de Luis es un proyecto increíble les platico rapidísimo cómo funciona nosotros la oficina está situada en el segundo piso pero para llegar al segundo piso tú tienes que subir cinco tiros de escalera y esto es porque Mario Pani era un genio para la modulación tú en este pasillo ¿no? este pórtico este andador ¿no? donde te encuentras al vecino colgando su cobija y luego al vecino bien trajeadito que es abogado que va para trabajar o nuestro vecino cineasta ¿no? tú puedes entrar por una de las puertas y te encontrarás con lo que Mario Pani básicamente pensó como la cocina y el comedor y hay de dos sopas o subes estas escaleras y llegas a la estancia y las recámaras ¿no? que es este entre eje ¿no? de columna a columna y el vecino hará lo mismo entrará a la cocina y al comedor pero él en lugar de subir bajará y su departamento básicamente es esto de aquí abajo de tal manera que a manera de lego esto se va conectando departamento con departamento entonces básicamente el la parte de abajo de nuestras escaleras es el 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 plafón de las escaleras de nuestro vecino ¿no? es un poco para entender cómo funciones de esta manera ¿no? este es un axonomátrico que lo deja muy claro tú entras por aquí sube las escaleras y este es básicamente nuestro oficina entonces la historia muy bonita al respecto fue que cuando llegamos ¿no? a empezar la remodelación le pedimos a nuestro maestro que hiciera unas calas en la losa y en la estructura para entender ¿no? cómo estaba construido y nos encontramos con esto que era que no sólo el departamento estaba modulado ¿no? sino que hasta la cimbra estaba modulada ¿no? entonces los cajones de cimbra encajaban perfectamente con la cancelería ¿no? luego llegaban esta trave la cancelería estaba pensada para tener aquí un fijo de tal manera que se había una familia que necesitaba tres recámaras podía crear unos muros de tabla roca ¿no? y subdividir el espacio para crear tres recámaras pensamos que esto estuvo diseñado como vivienda social ¿no? nosotros le dijimos a nuestro maestro ¿sabes qué? vamos a pelar todas las losas y vamos a evidenciar ¿no? como este ritmo y esta modulación tan contundente ¿no? ya un poco como nuestra intervención fue buscamos hacer un gesto como a manera de espejo de lo que habíamos descubierto en el techo ¿no? entonces nuestro piso es una duela de pino cardeada ¿no? que básicamente lo que hace una carda es sacarle la vetadura a los pisos ¿no? entonces es muy bonito porque tú caminas descalzo este piso de madera básicamente te conectas tectónicamente con lo que estás viendo en el plafón ¿no? como esta brutalidad como si fuera una cueva ¿no? entonces estas son fotos de cuando era el departamento del champ este es de este lado estaría su estancia este es un librero que básicamente dividía el espacio de la estancia con su recámara ahí está Frida su gatita ¿no? y este increíble ventanal que nuevamente no se desborda hacia este hermoso parque que tiene en la parte de abajo ¿no? y esto es hoy día nuestra oficina básicamente dejamos que el espacio existiera nuevamente como este loft ¿no? un espacio completamente abierto y pues ya esta es una foto actual Luis tuvo dos bebecitos entonces no podía quedarse la escalera sin barandal entonces hicimos este barandal ciego de placa de acero ¿no? este el chucum perrito y me parece que eso es todo son unos planos que acabamos de sacar somos grandes fans de muchos arquitectos pero uno de ellos Flores y Prats arquitectos españoles entonces buscamos desarrollar estas planimetrías desde cómo se habita y de cómo habitamos nuestra oficina y cómo se habita el espacio y cuáles son los seres que habitan nuestra oficina entonces a manera de inventario básicamente en la oficina estuvimos calcando cada uno de los objetos que habitan inertes en nuestra oficina en donde de repente nos encontramos con maquetas con arte que nos regalan amigos con arte que hizo Manu el hijo de Luis y que son estos espacios que le dan este habitar y esta forma de vivir a nuestra oficina y es muy curioso este ejercicio no somos las primeras personas que lo hacemos tenemos un vecino que también es arquitecto este Raúl Teyo Raúl Acevedo no Juan Carlos Tello que básicamente bajo ese mismo ímpetu ¿no? y llevó a este nivel de detalle el cómo él habita su departamento y tenemos otro amigo arquitecto que igual tiene una remodelación pulcrísima y algo que está pasando bien interesante en el CUPA es que este proceso de gentrificación está sucediendo de una forma muy digna la planta baja que son puros comercios todos y cada uno de los comercios funcionan y están activos entonces encuentras lavanderías cerrajerías herreros ¿no? los que hacen ventanas te dicen oye se me rompió una ventana ¿de qué departamento eres? de la torre 204 ¿qué ventana se te rompió? la del primer módulo esa mide 22.5 por 35 porque lleva ahí toda su vida ¿no? y este módulo no solo existe en nuestro departamento no existe desde la planta baja hasta el último departamento del quinto piso ¿no? entonces es bien interesante como literalmente funciona como una microciudad dentro del CUPA en donde a veces te encuentras a la viejita que vive ahí toda su vida o a un chico que acaba de llegar a vivir o a despachos de arquitectura o algunos ya se están volviendo Airbnbs este amigo que les decíamos cineasta lo que hizo fue como los muros realmente son divisorios entre departamento y departamento y la estructura funciona como una estructura marcos de concreto básicamente tú puedes demoler ciertos muros entonces es un cuate que ya juntó tres departamentos y tiene un mega penthouse ahí entre el CUPA que es un multifamiliar entonces es muy interesante porque sigue existiendo esta vida muy de barrio muy de colonia pero con esta gentrificación de una forma más con una cadencia más medida y que sigue siendo espacio me encanta comer en unos tacos en la esquina y la señora de los tacos dice si ustedes son los arquitectos los del edificio del segundo piso porque nos conocemos entre todos y eso eso creo que hacia allá es donde deberíamos de estarle tirando hacia la idea de cómo replanteamos y cómo reutilizamos estos espacios por lo menos en la Ciudad de México que creemos que es como hay una urbe un bicho con vida todo el tiempo que se está moviendo y como bien decía nuestro colega esta ciudad interminable ¿no? pues eso es todo muchísimas gracias pues si gustan hacer algún comentario preguntas ahorita es cuando hola buenas noches qué trabajo tan extraordinario felicidades mi pregunta tiene que ver si tal vez sea muy obvia o muy boba pero ustedes tenían libertad total para proponer las demoliciones de los muros entiendo que estructuralmente está pensado pero que su idea fuera qué tal que si quitamos este muro y este otro estamos hablando del cupa o en general en general no si lo hacemos nosotros y luego nos aventamos un tiro con el ingeniero pero la verdad es que yo creo que las demoliciones más fuertes que hicimos en ese sentido fueron en el del primer proyecto que es el de Chimalistak y donde como comenté era una casa que es un ingeniero por ahí de los cuarentas y todo estaba sumamente ordenado entonces fue muy bonito ver que los blueprints los planos originales pues al momento de darle cierta lógica de continuidad de muros de abajo arriba pues entendías que pues si tenías que lidiar con el de abajo lidiabas con el de arriba y como que en ese sentido fue muy fácil entender dónde terminaban los tableros y dónde podías demoler entonces uno va también haciendo hipótesis y luego calando y vas viendo pero en esos casos la verdad es que nos ha funcionado bastante bien y en el caso del CUPA la verdad es que antes de comprar ese espacio yo pregunté y vi pero es muy impresionante porque hay muchos detalles de la visión de Mario Pani y el atrevimiento en una zona que es súper sísmica la verdad también por eso se le cayeron un montón de edificios porque era de repente demasiado audaz los marcos son marcos rígidos de concreto son demasiado rígidos o sea la nueva tendencia ahora ya sabemos que las estructuras tienen que bailar ¿no? esto es demasiado rígido y los muros casi todos por ejemplo entre departamentos como dijo Andrew son muros de yeso con tesontle súper anchos muy buenos térmicamente muy buenos acústicamente y muy ligeritos y buenísimos para que cuando el marco rígido se mueva absorben un poquito los sismos entonces así eran los muros originales pero ahí en el CUPA también es que es bien salvaje cada quien hace yo he conocido gente hay un edificio donde en el cubo de luz a uno se le ocurrió la puntada de hacerse una terraza y taparle la luz a todos los de abajo son de verdad que son bien salvajones de repente este entonces pues sí no o sea ahí sabíamos que podíamos demoler y que estaban los pero eso es parte del diseño o sea es lo que tratamos en los primeros cuatro o cinco proyectos de repente nos dimos cuenta pues que uno va articulando con con ciertas ideas estructurales y viendo de dónde puede uno meter luz y aire ¿no? bueno antes que nada felicitarle porque la verdad me ha gustado mucho la la plática ¿no? y creo que en vuestra en vuestra trayectoria digamos en los proyectos que ustedes mostraron hay una cosa bueno hay muchas cosas pero hay una cosa que es muy interesante ¿no? que tiene que ver con esta con la cuestión de la vivienda colectiva con la cuestión del reciclaje del rehusar ¿sí? y con la cuestión del patrimonio ¿no? es decir mostraron unos proyectos que a lo mejor no están catalogados por Lina o por esas instituciones tan tan increíbles ¿no? donde tuvieron la posibilidad de una cierta forma de decir a ver pues hay una casa esta casa ya no cumple ¿no? con una unidad de convivencia ¿no? del día de hoy son casas enormes entonces lo que empezamos a hacer pues es transformar esta envolvente transformar este volumen ¿no? en un volumen que pueda dar vida ¿no? a más familias dos, tres, cuatro familias ¿no? increíble el ejemplo este que les montaron un piso y le pusieron la torre ¿no? creo que y espero que puedan seguir así con esa sensibilidad porque por un lado digamos hay unos constructores unos arquitectos pues que no se quieren enfrentar ¿no? con este tema de meterte a hablar con algo que ya existe ¿no? porque algo que ya existe a lo mejor incluso como negocio no es tan rentable porque no sabes nunca lo que se esconde detrás de esta estructura de si estás tirando bien un muro o no los problemas que puede tener ¿no? pero por un lado creo que nuestra práctica digamos nos hace reflexionar sobre eso sobre lo importante sobre lo bonito sobre lo necesario que es este discurso con este texto que es la arquitectura que ya fue escrita ¿no? empezando por textos magistrales como lo de Barragán y pasando por otros textos a lo mejor de autores desconocidos ¿no? y por otro lado este tema no solo del reciclaje sino del rehabitar o sea de entender que rehabitar es no tener prejuicios de cómo se puede habitar y un espacio que a lo mejor estaba pensado para otra cosa de repente pues se puede transformar en algo que hoy en día tenga mucho sentido ¿no? entonces realmente les agradezco mucho porque creo que esos proyectos que a lo mejor no son miles y miles de metros cuadrados pero son pequeñas joyas que nos hacen reflexionar sobre la sensibilidad que tenemos que tener cuando dialogamos ¿no? con la arquitectura con la ciudad que es un ser que se mueve como la ciudad de México ¿no? que se mueve y cambia por lo tanto muchas felicidades sí yo y ahorita nada más para comentar o sea bueno tenemos otra presentación con ese enfoque es que si hay un tema como decía Hernández Alonso que no hay excusas para no tratar de buscar algo de belleza en cada esquina pero tampoco existen papeles en blanco es que eso no existe inclusive si vas a hacer algo desde cero y lo haces hipotéticamente en un lugar sin clima y sin cultura y o sea inclusive si haces eso tú creciste en alguna parte y alguien te educó y alguien te educó de cierta manera y uno hace las cosas de cierta manera entonces solo son distintos grados de poner atención a la existencia también tenemos proyectos que son desde cero pero no son desde cero porque uno es una casa estudio para una escultora y pues la escultora tiene una manera de ser y o sea entonces nunca existe tal cosa como algo algo blanco y como bien dices pues a veces es Barragán y Max Cheto y tienes que poner mucha atención que además eso nos tocó al principio de la carrera y era así como puta todo el nervio y de repente pues a lo mejor es una pequeña casita que no das tres centavos pero que seguro seguro que algo interesante puedes encontrar ahí y de ahí pueden derivar cosas entonces agradecemos mucho el comentario que si se entendió la plática gracias buenas noches se me hace muy interesante esto que acabas de mencionar que nunca se empieza desde cero y que realmente nuestras ciudades crecen en gran manera modificándose más que empezando de nuevo entonces la la pregunta que yo les tengo es si nos imagináramos en 50 años que a algún otro arquitecto le toca ahora renovar su obra de ustedes o alguna de estas obras que ya renovaron no les toca cambiar el uso el la manera de habitar qué le dirían cuál sería qué sería lo esencial que deberían conservar qué sería la actitud que deberían de tomar creo que de la misma forma que nosotros hemos actuado como eso prestar atención y escuchar a lo que pide la contemporaneidad seguramente en 50 años la forma de habitar será otra no sé si para bien o para mal pero eso sería presta atención y escucha en alguna conferencia hace no mucho lo cae en cuenta de esto que hasta con un cuando uno habla con alguien es eso mientras más prestas atención y realmente profundices en escuchar el sentido el fondo de lo que una persona te está diciendo encuentras más razón y una forma de responderle de una mejor manera creo que mucho de lo que hacemos es eso como prestar atención de cuál cuál había sido el estado y eso que cada proyecto es único lo que decía a veces es el contexto a veces es la materialidad a veces es la época y es eso prestar atención entonces si buscáramos hablar con alguien 50 años a futuro sería eso presta atención y se libre yo añadiría la pequeña anécdota es que cuesta mucho trabajo dejar las cosas eso siempre me dice mi esposa ya deja ya entregaste el edificio ya déjalo pero ya ya hemos tenido por ejemplo el edificio Melchor Ocampo tenía un costo muy muy bajito y los clientes eran un poco miopes de lo que de lo que tenían entre manos y entonces llegó un arquitecto gringo que les rentó como por año y medio este y ya hizo su propia remodelación y la verdad es que es buenísima nos invitó a desayunar el otro día a su a su casa y bueno pues la verdad es que daba gusto pero pues hay que aceptar que no es fácil dejar ir ¿no? es una profesión un poquito compleja en ese sentido más con los edificios públicos creo que como arquitectos pecamos un poco en esa idea de diseñar algo y sabes somos esta profesión que hasta que la cosa está terminada ¿no? el proyecto está terminado uno a uno lo puedes habitar antes ¿no? y suponemos cosas ¿cómo se va a usar el espacio? ¿cómo se va a habitar? ¿cómo pretendemos que se utilice? pero la realidad es que muchas veces resulta de una manera completamente distinta muchas veces fortuita muchas veces no hay muchos muy buenos proyectos ¿no? que son increíblemente fotografiables ¿no? el objeto como el edificio es increíble pero a nivel la habitabilidad es terrible ¿no? es completamente estéril el espacio por la escala por las condiciones por muchas cosas ¿no? tenemos también un mercado de artesanías que si bien el espacio está activo y y y la los artesanos que venden ahí lo utilizan surgió un tema que fue un cambio de gobierno un cambio de partido político y nunca le dieron mantenimiento y el 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 mercado está en pésimas condiciones de de cómo se procuró porque no porque no lo cuidaron ¿no? entonces muchas veces es eso no es ese discurso de soltar y dejar que las cosas se habitan y sucedan creo que es lo más sano ¿no? y entender que eso que van cambiando y que van mutando yo solo quería pues preguntar o comentar hablaste como en un tono muy pues muy natural sobre la gentrificación y en las escuelas de arquitectura pues oscilamos entre qué es lo peor que le puede pasar a un barrio o una localidad o una manzana que se expulse a sus habitantes originarios sin embargo rehabitar y re densificar los centros históricos o los barrios tradicionales o colonias ya más del siglo XX pues implica esta vamos a decir este intercambio entre nuevos personajes nuevos habitantes o habitadores como escuché hoy que pues que implican una gentrificación entonces como o sea como es esta mediación como lo entienden ustedes yo creo que una una cosa importante a entender del distinto enfoque que lo mejor podemos tener de que tan malo o nociva es la gentrificación es que por lo menos en mi experiencia la gentrificación en en algunas partes de la Ciudad de México tiene que ver con un proceso de abandono de la parte central de la ciudad y que tuvo que ver en específico con el terremoto del 85 y entonces durante por lo menos cuando yo estudiaba había muchos arquitectos Javier Sánchez y demás que hicieron cosas muy interesantes a partir de cambios políticos de las densidades en el centro de la ciudad pues que permitieron revivir muchos espacios que se usaban como bodegas y demás entonces yo creo que todo de una manera equilibrada puede ser muy sano y siempre lo hemos dicho el caso del CUPA es particularmente bueno es el primer multifamiliar que hace PANI el último es Tlatelolco y según yo el CUPA es infinitamente mejor y creo que tiene que ver con la escala de la manzana tiene una escala relativamente pequeña y eso y eso y además está rodeado de una zona donde a lo mejor podría haber existido una aparente gentrificación pero que evidentemente no se quiso porque la gente que vivía afuera del CUPA lo ve como algo feo y eso le ha beneficiado mucho al CUPA la gentrificación del CUPA nada más es de arquitectos en realidad es una gentrificación bastante sana donde nosotros ayudamos a pagar la cuota y creo que el resto no yo creo que algo equilibrado no está mal evidentemente tratamos de ser un poco más críticos con el caso del Airbnb que si creemos que está mucho más este puntiagudo no y si creo que es eso se entiende la idea de gentrificación todo el tiempo como algo malo o peyorativo pero no creo que hay muy buenos ejemplos como estos que realmente si es encontrar ese punto medio no de como te vinculas con el que con el que habita ahí es curioso como de forma muy personal yo soy completamente chilango me creé en el sur pero cuando me mudé a vivir solo me mudé justo a la Roma estuve un rato en la Condesa ahora vivo en el borde de la Roma que básicamente ya es la doctores y básicamente soy ese agente de gentrificación por un lado se puede tener como pero de una manera mala y creo que es el cómo te aproximas a justo y cómo te vinculas con el lugar que habitas y desde la parte del diseño cómo procuras que ese habitar sea de una forma y luego como habitante cómo te conectas con quien habita ahí yo literalmente hoy día lo puedo decir literal mi barrio me respalda o sea tengo a un muy buen amigo Bruno que es el que me siento tranquilo cuando llego al barrio porque anda por ahí siempre cuidando coches y literalmente salgo al mercado con él los dos vamos hacemos el mercado y regresamos o otra historia que igual es muy personal pero creo que va hacia ese punto de cómo la gentrificación sí que puede ser buena acabo de montar un proyecto en una vecindad en la Roma y básicamente la idea vendemos café y desde que estábamos diseñando el proyecto fue como cómo nos vamos a aproximar a la vecindad y la respuesta fue un el café de la cafetera siempre va a ser gratis para la gente que lleva ahí viviendo toda su vida y hay una historia increíble de nuestro vecino que vende fruta se pone en la acera literalmente que él creció ahí en una casa porfiriana que la vendieron y hoy es de un político él ya no puede entrar a esa casa él ya no sabe cómo es de esa casa él crió ahí a sus hijas y básicamente el espacio como que lo fue apartando pero él sigue sintiendo ese arraigo de que él vivía ahí y es la primera persona que nos da los buenos días y la primera persona que va por su café y es ese cómo justo cómo cómo nos conectamos o sea si bien si estamos impactando las colonias cómo nos conectamos porque el discurso hacia el otro lado es que seguir creciendo la mancha urbana hacia los linderos el tema en la Ciudad de México que creo que es muy complejo entonces son muchas directrices las que se tendrían que platicar es que los bordes de nuestra ciudad por lo menos hacia el oeste son puras montañas entonces el transporte público que es hacia esa zona de Santa Fe hacia la Magdalena Contreras hacia arriba es muy difícil accesar el transporte público y son muy pocas vías las que te conectan de entrar y de salir que básicamente donde caen es hacia el periférico entonces tampoco lo más sano es dejar que siga creciendo la mancha urbana porque urbanamente no sería posible abarcar y llegar a esa escuela entonces es muy complejo yo creo no hay iniciativas políticas que buscan mejorar las condiciones pero creo que es un constante de tanto por un lado la parte política por el otro lado los urbanistas arquitectos y demás hacer conciencia de cómo estamos impactando y cómo hacerlo de la mejor manera creo que eso sería como una respuesta muy larga perdón bien pues agradecemos infinitamente su estar aquí y también esa aportación tan tan cuidada de tanta calidad en sus trabajos en cada una de lo que nos mostraron que también es una postura una posición frente a a lo que sigue porque ciertamente tenemos que aprovechar todo lo construido en todos aspectos bioclimáticamente o vamos a decir para el medio ambiente y entonces pues estas lecciones creo que son muy muy afortunadas muchas gracias muchas gracias a todos por estar aquí y pues seguimos gracias gracias